Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos míos, amigos y amigas? Tu amigo Goku, el más prudicastic, y como lo siempre, trayéndote un video de preguntas y respuestas, pero también vamos a dar un pequeño spoiler, muchachos. Ustedes saben que siempre todos los videos tienen que venir con su respectivo spoiler, muchachos. Así que no se pueden quedar sin sus ricos spoilers que les he dado, y espero que vengan del canal de Dikasi también, porque ahí están los spoilers más grandotes, ¿no? Y bueno, recordarles como siempre, apoyar a mi amigo Vegetto25, ¿no? Ya que su canal fue borrado, y bueno, está haciendo videos también. Y ya saben que siempre acá tendrán los spoilers y nuevas exclusivas, ya que siempre estamos con Kenny, ¿no? Ya saben que somos un equipo. Y bueno, vamos muchachos primero con las preguntas, y de ahí seguiríamos con lo que es el pequeño spoiler, ¿no? Aquí nuestro amigo Ezequiel Gasquez nos dice, Hola Dikasi, ¿cómo estás? En el próximo capítulo, Daruma, para mí que Saru va a hablar con él para que Daruma tenga una motivación. Bueno, para entender mejor esta pregunta, él nos está diciendo de que quizás Saru, en el próximo capítulo, hablaría con Daruma para que éste tuviera más motivación en esta batalla. Ya. Kenny nos responde, nos dice que esa sería como un spoiler, que mejor la responda al final del video. Muy bien, muchachos. Entonces, como dice Kenny, vamos a responder al final del video. Vamos con la segunda pregunta, de nuestro amigo Tonguito. Nos dice, Y Kasti, la forma en que Leviatán encontrará a Daruma es porque uno de los amigos de Daruma es miembro de ese clan y escuchará la flauta, ¿verdad? Acá Kenny nos dice, la segunda, Leviatán sí encontrará a Daruma, pero lo hace porque la matriz de barrera se destruye. Ojo, ojo con eso. Solamente Leviatán podrá encontrar a Daruma, ya que esta barrera va a colapsar. Y bueno, vamos a responder otra pregunta encima de esta pregunta. Ya que hay muchos que me están escribiendo en Instagram que quieren que Leviatán tenga algo con Daruma, pero ya sé mucho, eso no depende de mí, eso depende de Kenny. Pero si nos damos cuenta, ya Daruma ya es casado, ya tiene hijos. Inclusive, este, vean, ¿no? Eso sí. Y también está Sheila Muerte. Entonces, ya Leviatán sería la tercera, por así decirlo. Pero eso depende de Kenny. No sería muy bueno tampoco de que tuviera tantos amores, ¿no? Porque se va a ver algo, ya no sería la serie como algo normal, sino ya se vería como algo muy poligámico y pecaría de ser, pues, ¿no? Como un haren, un haren o eso que lo llaman, ¿no? Un hombre con tantas mujeres. Y no se vería bien. La historia está bien, así como está de peleas, de técnicas, está súper bien. Así que dependería de Kenny si es que él le quiere meter algo más, pero lo dudo, muchachos. Dudo de que Goku Daruma tenga algo con Leviatán. Se los estoy diciendo. Leviatán sí tiene otros ojos para Daruma porque lo ve muy diferente. Vean que es un guerrero por excelencia. Y entonces, este... Pero no creo que Goku Daruma le dé esos ahincos, ¿no? Como para que entre y tengan una relación, una formalidad así. Entonces, vamos con la tercera pregunta. De nuestro amigo Ronan González. Nos dice... Se supone que Saru le ayudará con su poder a superar a su padre. E igual que Daruma, tendría una resistencia formidable. Debería superar a Shiro en resistencia como... En cultivo. Y Kenny nos dice... Una respuesta larga. Nos dice la tercera. Los niveles de cultivo ya los dio y son los oficiales. Los dos Sarus tienen mucha diferencia de fuerza. Ya que ellos evolucionan con su portador. Mientras más crezca en poder el usuario, la fusión de poderes entre bestia y cultivador es más temible. Por eso Daruma tiene más poder con Saru que Yukina. El poder de Yukina aumentó. Es bueno. Ya que recordemos que no pasó tanto tiempo. Ella era rey supremo. Llegar a emperador avanzado de tres estrellas tampoco estuvo mal. Ya irá aumentando su fuerza a su debido momento. Entonces, está respondida la pregunta. Ahora acá me queda otra interrogante. Antes de responder la primera pregunta que es como un spoiler. O sea, nos dice Kenny, ¿no? De que los dos Sarus tienen mucha diferencia de fuerza. Están hablando del Saru de Yukina y el Saru de Daruma. Pero yo les he dicho en videos anteriores. Como me respondió Kenny, me dijo de que... Este... No importara si existían más Sarus en diferentes cuerpos de otras personas. De otros portadores. Que el poder de Sarus sería el mismo. Bueno, entonces acá ahora nos dice de que depende del poder del portador. Yo no creo sinceramente que sea un error, ¿no? De lo que nos está diciendo Kenny. No lo creo. Pero podría ser de esta manera, ¿no? O sea, ya. Yo tengo a Saru. Kenny tiene a Saru. Pero Kenny entrena más que yo. Entonces el portador se vuelve más poderoso. Pero se supone que ese Saru también tendría el mismo poder que el mío. ¿Por qué? Porque Kenny nos dijo de que no importa. Que era lo que pasara que Saru su poder no se repartiría. Ni se rompería. El poder seguiría siendo el mismo. Entonces esto quiere decir. Que si el Saru de Kenny crece con el poder de Kenny. También debería hacerlo el mío. Por coherencia, ¿no es así? Entonces no creo que sea un error de Kenny. Supongo que los Sarus, ¿no? Los dos portadores en Yukina y en Daruma tendrían el mismo poder. Claro que la única diferencia sería entre Daruma y Yukina. Este sí, ¿no? Ya Daruma es más poderoso, pues, que Yukina. Eso sí. Pero tendría que volverle a preguntar a Kenny qué pasó en este caso, ¿no? Ya que muchas veces me dijo de que el poder de los Saru no cambia. Entonces acá nos dice que sí cambia con el portador. Entonces quizás le voy a preguntar a muchachos. Pero yo pienso que sería así de esa manera. O sea, si el otro Saru comienza a crecer en poder gracias a su portador. Pero el otro también debería hacerlo, ¿no? E incitar, ¿no? Guardar ese poder hasta que su portador adquiera más nivel de fuerza. Ahí sí sería lo correcto. Y yo creo que ahí está muy bien Kenny en esa parte. O sea, ¿me entienden? ¿No es así? Mientras que el otro Saru alce de poder, el otro también tendría el poder elevado. Pero no lo mostraría hasta que su portador obtuviera más fuerza. Espero que haya quedado. Ahora, vamos con la primera pregunta que nos dijo, ¿no? De que si Saru hablaría con Daruma. El pequeño spoiler es de que Kenny nos dice de que Saru sí tendrá algo que ver en la pelea con ese inmortal, muchachos. Para que lo sepan. Muchos pensaban de que no iba a aparecer Saru ni que iba a tener nada con Daruma. Pero sí, va a aparecer, parece hablar con Daruma. Porque va a tener algo que ver con esta pelea. Se supone de que, de que Goku Daruma en esta batalla tendría o iba a ser derrotado. Esos muchachos los tienen que ver en el video del día sábado. Así que lo van a tener que saber ustedes. ¿Pierde o no? De acuerdo acá a la imagen de la portada. Muchos dirán que ha sido derrotado. Pero yo les dejo para ustedes a ver si es que pierde. Si es que pierde este muchacho. Así que muchachos, espero haberles respondido todas sus preguntas que han tenido. Sinceramente, con mucho cariño para todos ustedes. Y estas preguntas y respuestas, ¿no? Que siempre han sido lo mejor. Que siempre les traigo. Y un saludo especial para el amigo, el peligroso BabyGT. Ya que nos mandó un saludo especial que le dijera a Kenny. Ya que el hombre está pasando por una enfermedad, ¿no? De los ojos. Pero esperemos que se recupere. Y nada pues muchachos. Esta es la semana más bonita para muchos que celebran la Navidad. Más que todo porque todos tenemos familia, ¿no? En ese caso, ¿no? Así hay algunos que no crean en la Navidad. Pero todos creemos pues en la familia. Todos tenemos familia. Todos creemos a nuestros familiares. Y es una muy bonita fecha para los que nos celebran, ¿no? Pero se reencuentren con sus familiares. Pasen una buena noche. Así sean. Así tomen, comen, lo que sea. Así no se le va en la Navidad. Pero aprovechen. En estar con los familiares. Respecto a que estamos todavía en una pandemia. Hay muchos tampoco que no creen en la pandemia. Si hay gente que no cree en esa pandemia. Por favor, vayan a los hospitales a ayudar a la gente. A los doctores que cuidan a la gente COVID. Vayan, por favor. Ayúdenos. Ya que ustedes no creen en el COVID. Vayan y ayúdenos. Yo tengo unos cuantos familiares que han fallecido por eso. Que en situaciones normales. Que no hubiera existido esta pandemia. Dudo mucho que hubieran fallecido. Inclusive yo también tuve COVID el año pasado. Yo soy más joven y hago ejercicio. Como dice Kenny, ¿no? Ustedes también han ejercicio de muchachos. Con manzano. Y bueno, no lo sentí. Sinceramente no me pasó nada. Pero bueno. Hay mucha gente que sí les ha pasado. Entonces solamente les digo. Aprovechen de estar con sus familiares. Pásenlo muy bien este 24 de diciembre. A los que no celebran. Igualmente les digo. Pásenla bien también. Aprovechen de salir con sus amistades. O bueno. En su misma casa, ¿no? Puede ser que no se puede salir y esas cosas. Pero bueno. Así que muchachos. Un fuerte abrazo por todos ustedes. Espero que les hayan pasado bien con este súper video. De preguntas y respuestas. Y pequeño spoiler. Nos vemos el día viernes en el canal de Dicasti. Y sábado en el canal de Dicasti también. Y Wokul más por lo como siempre. Un fuerte abrazo muchachos.